Muy buenas gente, perdón por haber tardado en subir este noticiario, pero aquí vienen un par de noticias importantísimas. La primera es que ha salido el último código para conseguir las mega piedras, eso significa que actualmente ya están todas las mega evoluciones disponibles para Pokémon Sol y Pokémon Luna. Hagamos un repaso, porque los códigos viejos siguen en vigor, pero solo hasta el 31 de octubre. Sí, tenéis prácticamente dos meses, pero no lo dejéis que luego pasa lo que pasa y os quedáis sin mega agro o no mega card de bugar. La mayoría de las mega piedras las podréis conseguir en el árbol de combate, sea tras vencer a rojo o azul o a cambio de puntos de batalla. Allí podéis comprar las megas de los Pokémon nativos de Alola. Sin embargo, para Pokémon extranjeros harán falta códigos especiales. Podéis aprovechar y abrir ahora el regalo misterioso en vuestro juego para ir pausando el vídeo y canjeando los códigos que no tengáis. ¿Todo listo chicos y chicas? El primer código es M2Descent. Servirá para obtener tanto la Mewtwoita X como la Mewtwoita Y. No vais a sacarle mucho uso en competiciones en línea, pero es mega Mewtwo y mola mucho. El segundo código es Intimidate, la habilidad de Mawile en inglés. Nos permite obtener la Vidrelita, la Audinita, la Medichamita y por supuesto la Mawailita. ¡Ay mi niña bonita! El tercer código es Azul, el nombre del rival de rojo y azul en castellano, cuyo Pokémon insignia es Pidgeot. No en vano, este código nos dará la Pidgeotita, la Stilixita, la Jeraclossita y la Jundumita. El cuarto es Matsubusa, el nombre japonés del gran líder magno, nuestro destacado comandante del Team Magma. Por supuesto, las megas dignas de este nombre son las de Joven, excepta Elita, Blaise y Caneta, Swamperita, Beinetita y Kameruptita. El quinto código es Sable Volant o Chorro Arena en francés, la habilidad de Tiranusif, digo, Tiranitar. Las megapiedras aquí serán la Tiranitarita, la Bomasnowita, la Manectrita y la Agronita, un reparto bastante poderoso, he de decir. El sexto código es Poyong, que se traduciría como Envolvente, la categoría de Gardevoir en coreano. Aquí tenemos a las Waifus y a Juspanto. Gardevoirita, Garetita, Lopunita y Diansita. Y finalmente, el último código en llegar a nuestras manos es Drache, que significa dragón en alemán, haciendo referencia al tipo de todos los Pokémon que megaevolucionarán con este reparto de Anfarosita, Altarita, Latiasita y Latiosita. Chúpate esta Charizard, Anfaros y Altaria son más dragones que tú. Hasta ahora he hablado de cada megaevolución en el vídeo en el que los anunciaba, así que si queréis un breve resumen sobre sus capacidades, podéis revisar los noticiarios en los que hablé de ellos, y este no será la excepción. Meganfaros gana el tipo de dragón, que realmente no le llega a aportar nada bueno como tipo. Unas resistencias, sí, pero también bastantes debilidades. No llega a salir ganando. Lo que también pierde es velocidad, pero eso no es precisamente un problema para un Anfaros, y a cambio gana una salvajada de ataque especial, acompañado de un montón de movimientos como Pulso Dragón, Joya de Luz y Rayo. Y algo de aguante en general, además de rompe moldes, lo que ignorará habilidades como Robustez, Superguarda o Palarrayos. Altaria, por el otro lado, gana el tipo Hada y un poco de todo en sus estadísticas. Altaria, también gana Piel Feérica, que vuelve los movimientos tipo normal en tipo Hada. Curiosamente, es el único Pokémon con Piel Feérica que puede prender un bozarrón sin necesidad de un tutor de movimientos. Megalatios y Megalatias son los únicos de este reparto que mantienen tipo y habilidad. Mientras que Latios gana una salvajada ofensiva, las mejoras de Latias son algo más equilibradas y favorecen bastante su resistencia, lo cual define mucho lo mejor de ambos, Latios para repartir daño y Latias para repartir apoyo. Es un resumen bastante breve, pero es que no puedo extenderme más porque en este vídeo las Megas no son lo único que hay que recalcar. Dicho ese de paso, para usar a Megaricuaza, solo tenéis que enseñarle Ascenso Draco, un señor de la aldea marina lo hará muy gustosamente. Y para obtener a Grodon y Calleogre Primigenio, podéis comprar en el centro comercial de Hawali, el Prisma Rojo y el Prisma Azul. Ahora sí, lo que muchos deseáis, conseguir a los Pikachus con gorra de Ash. Marsado no es el único Pokémon que va a llegar a Sol y Luna este otoño. Estos carismáticos Pikachus vendrán gracias a un código que obtendremos a partir del 19 de septiembre. Dicho código está todavía por revelar, pero atentos, no lo uséis nada más salir. Hay Pikachus con diferentes gorras según las distintas temporadas del anime, correspondiéndose respectivamente con cada una de las gorras de Ash. Las gorras varían cada semana, empezando martes y terminando lunes. Del 19 al 25 de septiembre, al canjear el código, recibiremos la gorra original de Ash en sus viajes por Kanto y Yoto. Del 26 de septiembre hasta el 2 de octubre, tendréis la gorra que corresponde a los viajes por Hoenn. Entre el 3 y el 9 de octubre, tendremos la gorra de Sino y del 10 al 16 la de Tesselia. Del 17 al 27 será la gorra de Ash en Kalos. Y finalmente, entre el 24 y el 30, podremos recibir la gorra que lleva actualmente Ash en Alola. Por supuesto, todo esto lo repetiré cuando tengamos el código en sí, pero podéis ir pensando en el Pikachu que más os guste. Pero os lo advierto, solo podéis canjear el código una vez. Así que pensad cuidadosamente que gorra os gusta más. Y por supuesto, no podemos olvidar la gorra que llevará Ash en la película de Pokémon del hijo de ti, que ya tiene un bonito tráiler en castellano. Pikachu, métete dentro por favor. ¿Se puede saber por qué no quieres meterte en tu Pokéball? Pero sí, aparte de la película en sí, con vuestra entrada podréis conseguir un código QR para obtener este maravilloso Pikachu con gorra de las de la película en Ultrasol y Ultraluna. Todos los Pikachus tendrán movimientos diferentes dependiendo de la temporada. Por ejemplo, el Pikachu con la gorra de Kanto tendrá movimientos que usaba en esa temporada. Agilidad, rayo, ataque rápido y trueno. Mientras que el Pikachu con la gorra de Kalos tendrá cola férrea, bola a voltio, rayo y ataque rápido. Todos tendrán naturaleza fuerte, la habilidad electricidad estática y el aspicastal Zeta, que solo sirve con los Pikachus con gorra y convierte rayo en giga rayo fulminante. Y antes de terminar, se han hecho unas pocas filtraciones más por la Corocoro, hablando sobre estas nuevas formas de Pokémon reminiscentes a Solgaleo y Lunala. Se trata no de versiones de nuestros legendarios equipados con la armadura Prisma de Necrozma, sino de Necrozma habiendo absorbido a estos Pokémon. Dando lugar a Necrozma, melena de crepúsculo y Necrozma, ala del alba. Estos nombres todavía no son oficiales, solo una traducción sencilla del japonés. También ha sido confirmado un nuevo movimiento Zeta exclusivo para las tres formas de Alicant Rock. Que podría traducirse como Tormenta Radial Afilada y que necesitaría el movimiento Roca Afilada. Además de un par de detalles bastante interesantes, tanto sobre este movimiento como sobre el RockRoth del evento. Sin embargo, no voy a explayarme mucho en el tema de aquí. Eso lo reservaré para el siguiente Ultra Noticiario. Que si no he hecho todavía, es porque mañana hay planeado un Nintendo Direct. Y tal vez ahí saquemos todavía más información sobre estos Pokémon. Así que esperad con ganas el Ultra Noticiario hablando bien sobre estas formas. Hasta entonces, pasadlo bien con vuestros Pokémon y ¡Ciao! ¡Ciao!